¿Aló, Ariana? Hola, Nicolás Hola, ¿dónde estás? Camino a las Lomas, ¿tú? Acá estoy Te espero, que quiero darte una sorpresa Yo también Estoy muy emocionada, llevo en cinco minutos Ya, perfecto, te espero Nelly, Francika te manda beso, mándale beso Beso Bueno, te mando un beso, chao Señora Francesca La bebe necesita mis cuidados Mis atenciones No es por ser malhabrada Pero la señorita Ariana necesita que la cuiden Recuerde cómo la perdió En el parque esa vez Yo sé que mi bisnieta está acostumbrada a ti Pero Nicolás no quiere entender razones ¿Y si le pide disculpas? No es tan sencillo Fui demasiado dura con él Ya ve ¿Por qué es tan mala con su nieto? ¿Qué voy a hacer sin ella? Eso Otra, otra ¿Quieres más fotos? Nelly, Francika, ¿quieres otra foto? No ¿Hm? Hola 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 Oye, ¿y esa maleta? Es la sorpresa de la que te quería hablar Ah ¿Y esa maleta? Es de la sorpresa de la que yo te quería hablar No me digas que... Me fui de mi casa Yo también ¿En serio? Sí, sí, quiero empezar de cero Es yo también, pero ¿ahora dónde vamos a vivir? No sé, yo pensaba ir a vivir a tu casa Y yo pensaba ir a vivir a la tuya ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, y Franchejano tomé fotos Ya Sí, tomé fotos de este momento Ya está Ya está Ya está Es el momento en el que nos quedamos sin casa Sin casa Una foto, yeee Ya, ¿y si le pedimos un cuarto a los González? No, creo que a Charle le guste la idea Además viven como hacinados, ¿eh? Sí, ya sé, pero el cuarto de Joel está libre ahora Sí, pero no sé, me da cosa No creo que estaría tan cómoda ahí Bueno, pero, no sé Podemos decirle a la monga y a Joel Que regresen a su antiguo cuarto Y que nos dejen a nosotros la casa de mi tío Raúl ¿Tú crees que Fernanda va a querer regresar? No No, no Es que no se me ocurre de dónde más ir A mí tampoco Creo que no ha sido tan buena idea empezar de cero No, 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 claro que sí Claro que sí, está muy bien Estamos viviendo la vida que queremos No somos libres ahora ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? No tienen dónde vivir No, 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 Félix No, pero estamos juntos Tal vez yo pueda ayudarlos ¿Y eso? Esto es una carpa Me la dio hace tiempo mi compadre Raúl Y por el momento le puede servir de casa Pero, Félix, ¿tú crees que vamos a entrar los tres en una carpa? Sobrado ya ¿Sí? Si aquí han entrado el Peter con el Manolo Parece que no tenemos otra alternativa Bueno, sí, es verdad Ya Gracias Gracias Para eso estamos ¿Me ayudas a armarla? Sí No Voy a buscar mejor leña para hacer fuego Ya, ok Yo la he hecho A ver, vamos ¿Cómo es esto? El joven Nicolás, ¿qué está haciendo? Hola, Peter Estoy a punto de empezar a armar mi nuevo hogar ¿Ah? Es que la nuna me botó de la casa ¿Pero por qué? Tú ya sabes cómo es ella Cómo se pone cuando la gente no le hace caso con lo que ella quiere Quiso imponerse Exactamente Pero Nelly Francesca no va a vivir en la carpa ¿Por qué no se la da a Charo para que la cuide Mientras usted busca un lugar apropiado? Sí, en verdad Peter tiene razón Nelly Francesca necesita más cuidado Ah, bueno Señora Charo Justo Hola Hola Nicolás Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué hacen con esa carpa? Ah, estamos creando nuestro nuevo hogar Quería pedirle un favor ¿Usted cree que se pueda quedar con Nelly Francesca Solo hasta que nosotros encontremos algo mejor que la carpa? No, por supuesto Que se quede con su abuela ¿Ve, mi amor? ¿Qué haces con tu abuela Charo? ¿Vamos a la casita? ¿A una casa de verdad? Sí Sergio, me ayudas con las cosas de la bebé, por favor Sí, está ¿Ve, mi amor? Ay, abuela Este es el maletín chiquito Este es el maletín chiquito Chao, papá Chao, papá Chao, mi amor Sin los permiso Vamos, vamos Gracias, señora Charo De nada A ver Peter ¿Listo? Hogar, dulce hogar No quedó tan mal, ¿no? No, no, no Oye, ¿conseguiste leña para el favor? Sí, unas ramitas Ah, perfecto Entonces no vamos a pasar frío Ay, pero ya está haciendo su hambre, ¿no? Sí, un poco ¿Qué vamos a comer? No sé Pero como estamos empezando de cero Creo que tenemos que ir a casar algo Vamos a buscar escarabajos, proteínas ¿De verdad? Sí, claro No, yo no como Ven acá Ya Chanchito, pues Oye, por cierto, nos calgó de plata, ¿no? Sí Está rico el pollito en la braza, ¿no? Sí, está buenazo ¿Quieres papas? No A ver Espérate, yo me sigo Dale Uy No se pague, no se pague, no se pague Sí, vete Coge Soluciona, soluciona Hoy es quizás Mi último día Hoy es quizás